Bueno, otra pregunta que nos hacen muy seguido es ¿Qué sucede entonces cuando mi cuenta demo se vence? En Pepperstone las cuentas demo duran un mes o 30 días Usted simplemente debe ingresar a Pepperstone, a su área de clientes Aquí está, ingresa a pepperstone.com Acceso clientes Y aquí en acceso clientes, pues le va a dar su usuario y su contraseña Si no se acuerda, su usuario, su correo electrónico y la contraseña Pues es la que usted puso Si no se acuerda de la contraseña, le puede dar ahí olvide contraseña Y entonces ellos le van a enviar a usted un correo Para que pueda restablecer la contraseña y ya pueda volver a ingresar Ya aquí dentro del área de segura de clientes Usted va a cuentas y selecciona la opción demo En este caso yo tengo una demo de MetaTrader 4 Si yo quisiera agregar otra cuenta demo No me va a permitir hacerlo, sino aquí MetaTrader 4 No me va a permitir hacerlo en MetaTrader 4 Porque ya tengo el MetaTrader 4 Solo me va a permitir en Ctrader o en MetaTrader 5 Usted que tiene que hacer La cuenta le va a durar a usted 30 días Entonces cuando se le vence la cuenta demo Usted espera un día más, o sea 24 horas más Y viene y hace este proceso Y aquí ya no le va a aparecer absolutamente nada dentro de la demo Y va a poder escoger cuenta Plataforma Va a escoger aquí MetaTrader 4 Que es la que le va a quedar libre En este caso va a escoger 5 para hacer el ejemplo Escoge su apalancamiento 1.500 El tipo de cuenta es estándar La moneda es dólares Y escoge la cantidad de dinero que usted quiera Yo le recomiendo siempre que la cuenta demo La haga lo más real posible Como si fuera el dinero real que usted estuviera trabajando Entonces yo por lo general recomiendo entre 500 y 1000 dólares Si usted pone la cuenta demo de 500 dólares Y le da Submit E inmediatamente le va a aparecer Lo tiene que hacer en MetaTrader 4 Recuerde esperar los 30 días cuando se le vence Y un día después al vencimiento Entonces hace el proceso con MetaTrader 4 Le va a aparecer aquí su usuario Y le va a aparecer aquí su contraseña Igualmente se lo van a enviar al correo electrónico Usted lo puede revisar en el correo electrónico Le van a enviar su servidor y todo ¿Qué va a tener que hacer? Va a tener que venir acá a MetaTrader Archivo Conectarse a una cuenta comercial Escoge el servidor que le hayan enviado Sea el servidor demo1 o demo2 Coloca su nombre de usuario Coloca la contraseña que es esta Que le acaba de aparecer acá en Esta, este es el usuario Esta es la contraseña, la copia, la pega Y le da Ingresar Ya, y se espera que le cargan aquí los kilobytes Y listo, ya tiene una nueva cuenta demo Muchas personas de los estudiantes de nosotros Lo que han hecho es escribir al chat De Pepperstone Por aquí tienen chat now Y ahí en el chat Lo que han escrito es que necesitan Que la cuenta demo no se les venza O sea, hacen un requerimiento Es posible también hacer eso Usted lo puede hacer Escribe que no quiere que se le venza la cuenta demo Que por favor se lo permitan Dejar a más tiempo Y usted va a poder tener una cuenta demo Ya de por vida Que no se le va a vencer nunca más Entonces eso es una jugada Que usted también puede hacer Lo puede hacer por ahí por el chat No hay ningún problema Es rápido No se va a demorar más de 5 minutos En hacerlo Y pues bueno Todo el chat es en inglés Entonces usted Si no sabe inglés Simplemente lo escribe en español Hola por favor Necesito que no se me venza la cuenta demo Yo trabajo con esto Estoy tomando pruebas sobre la misma Para que por favor Me den una cuenta que no se venza Y lo mandan al traductor de Google Lo copian Lo pegan Lo pegan ahí Y listo Muy sencillo Ellos le van a responder Y usted va trabajando con el traductor Es así de simple Toco autorizar las herramientas de la tecnología No se enrede Ni se ponga barreras usted mismo Esa es la idea Entonces Espero que le haya servido Espero que no se enrede Con la nueva creación de cuenta demo Aquí está Se crea su cuenta demo Y viene acá Archivo Conectarse a la cuenta comercial Escoge su servidor Copia el usuario Copia la contraseña Y listo Va para adentro Nueva cuenta demo Listo Entonces ahí está Esto es MetaTrader 4 Entonces pues bueno Ya los dejo ahí Espero que les haya servido este tutorial Muchas de las personas Siempre nos lo preguntan Que que hacen Cuando se les vence la cuenta demo Aquí está la respuesta Saludos para todos Y chao chao Y chao chao Y chao chao